Hola ¿Qué hacemos acá? A bordar el pelo Está largo y cerrado ¿No te gusta? Hola Hola ¡Muy bien! ¡Muy bien! Son las 7 de la tarde y aún no saco el vlog Pero viene, lo estoy editando Y va a salir hoy día y voy a cumplir Lo prometo Pero, anoche perdí El carnet de identidad Y la recompra Así que tengo, estoy haciendo esos trámites Ahora, así que... ¡Por curado! Estamos... ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde hemos estado? Hemos estado en... Me parece que tres o cuatro bares ¿Ya? No, yo solo voy a decir eso Que por qué perdiste eso... Perdiste tus documentos por eso No, no me hagáis un... No me hagáis un zoom Son de acá ¿Mini odias? Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo una sorronidad ahí... En el mexicano En el mexicano Estamos aquí presionados Porque le dije a la flaca Oye flaca, ¿por qué? No, le dije... Porque tengo hambre ¿Qué vamos a comer? Y la flaca me dice Oye, vamos a comer mexicano Y nos venimos para acá Y nos venimos en micro Y fue como igual... Fue pintoresco Andando en micro Y ya... Yo tengo la joyita ahí... En el vegano Hoy día la batuta está llena Porque iban a haber bandas tributo ¡Búsquense su propia banda! No hay nada mejor que salir a la carretera Y volver temprano a casa Estoy tan abuelo Es que vi mentiroso ¿Hasta qué hora duraste? Hasta las 4 Estabas ahí bailando ahí... Y yo me... Y yo me... No, yo bailaba solas Vé, dale bailando Bailaba solas Sí, yo bailaba solas Es mi ídolo, yo lo amo Amor, quieto, quieto, quieta No puedo No puedo Esa es la mejor parte Esa es la mejor parte Yo les tenía que mostrar algo El otro día me encontré con este Youtubers Actualmente su canal tiene 4 videos El primero tiene muchas, muchas visualizaciones Pero lo que encontré entretenido Es que su canal Como que comienza con la misma premisa Con que yo levanté mi canal Estoy hablando del canal de Eduardo Moreno Y tiene estas 4 películas Cada una son muy muy buenas Música Voy a dejar el link en la descripción del video en Youtube Y para que visiten Vean los videos El primero y el último Están súper interesantes Me gustaron mucho Para que lo vean Música Pero bueno, es... Más chucha Me quedo bien Música